Es palabra del Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos Los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres Y añadió Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte En cambio vosotros decid Si uno le dice a su padre o a su madre Los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo Ya no les permitís hacer nada por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís Y como estas, hacéis muchas Palabra de Dios Y como estas, hacéis muchas Y como estas, hacéis muchas